Ángel Campos era un hombre acaudalado. Tenía empresas, contratistas y grandes hectáreas de uvas, de donde se extraían las frutas para uno de los viñedos más importantes del país. Su vida era cómoda y completa en todos los sentidos, incluido el ámbito familiar. Tenía una esposa bella a la que amaba con el corazón. De carácter, pero con un corazón bueno y generoso, que no paraba ni un solo día atendiendo los quehaceres del hogar. Su nombre era Carlota. Antes de continuar, no olvides suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita para recibir todo mi contenido. También tenía dos niños, Ángela de 12 años y Cristian de 9. Ambos eran unos niños estupendos, con buenos modales, pero inquietos como todo chiquillo. Ellos tenían grandes sueños de conocer el mundo y sus culturas. Por eso Ángel no descansaba un solo día en busca de darles lo mejor. O al menos, eso creía él. Ángel y Carlota habían construido su fortuna con esfuerzo propio durante 17 años. Empezaron con una empresa pequeña, donde se dedicaban a transportar frutas y verduras hacia los mercados locales. Y luego pasaron a comercializar ellos mismos, con una huerta que manejaban. Con el tiempo, la huerta creció y fueron adquiriendo más terreno. Contrataron personal y se especializaron en uvas, con el sueño de algún día tener su propio viñedo. Esta meta se materializó luego de mucho esfuerzo y sacrificio, con sus noches sin dormir y días de hambre. Era por esta razón que Ángel estaba tan unido a su empresa. La había construido con el sudor de su frente y deseaba dejarla como herencia a sus hijos, para que la administrasen y la hicieran crecer aún más. Él creía fervientemente que los sueños de sus hijos de conocer el mundo, una vez realizados, le daría espacio al amor por el negocio familiar. Por eso, todos los días después de la escuela, los llevaba a hacer el recorrido por los sembrados y trataba de instruirlos en el oficio agrícola y de cómo administrarlo. Aunque intentaba explicarles con mucha paciencia, los niños no se sentían especialmente atraídos a la siembra. Aunque ellos también ponían atención a las enseñanzas como una forma de pasar tiempo con su padre, al que a pesar del poco tiempo que les dedicaba, amaban muchísimo. La situación con su esposa era más o menos parecida. Ella lo amaba mucho, pero ya no se dedicaban tanto tiempo en pareja como antes. Desde que iniciaba el día, solo compartían un poco de tiempo en las mañanas durante el desayuno y en la noche durante la cena. Debido a que Ángel estaba todo el tiempo dedicado a la empresa y hacía largos recorridos todos los días con sus capataces por toda la extensión de sus viñedos y sembrados. Esto tenía un efecto curioso. Sus empleados lo adoraban, por ser tan buen patrón y estar siempre al pendiente de lo más mínimo que ocurriese en el viñedo. Pero su familia lo sentía como alguien distante, que estaba y no estaba al mismo tiempo. Y esto había enfriado un poco su relación, a pesar de que seguían amando a Ángel. Un día, durante una ronda de reconocimiento por la parte norte del viñedo, Ángel recibió una llamada de Carlota. Ella le pidió que tratara de regresar pronto a su casa, pues debían salir con los niños a visitar a sus abuelos, quienes ya llevaban semanas sin ver. Ángel le respondió que estaba ocupado con un problema de administración de espacio para la próxima siembra y que estaba tratando de resolverlo con sus capataces y algunos trabajadores. Carlota le insistió, diciendo que debían ir en la camioneta de Ángel y que era el único que podía conducirla, pues el asiento del conductor era demasiado alto para ella y el motor de su otro auto pequeño había estado fallando. Ángel le dijo que intentaría terminar pronto, pero que no era seguro. Derrotada, Carlota le dijo que estaba bien y colgó. Lo que nadie sabía es que Ángel le había mentido a Carlota, pues en realidad estaba a punto de mantener relaciones con una veinteañera llamada Ana. Ella y Ángel habían estado manteniendo estos encuentros casuales en secreto, pero tienen significados distintos para cada uno. Ángel sentía un poco de culpa por engañar a Carlota, aunque él sabía que lo de Ana era un juego, una forma de sentirse joven, masculino y deseado por las mujeres. En cambio, Ana tenía aspiraciones y esperanzas con esa relación. Esperaba que Ángel se divorciase de Carlota y se casara con ella. Así parte del dinero de sus empresas pasaría a ella y tendría mejor vida para ella y sus padres, quienes casualmente eran trabajadores del viñedo. Una hora después de consumar su acto, ellos estuvieron un rato tumbados boca arriba. Ana le insistía discretamente que ella podía ser mejor esposa y madre que Carlota, pero Ángel solo sentía esa desagradable sensación de culpa por haber sido infiel a su esposa. En ese momento, Ángel recibió una llamada que cambió su vida para siempre. Carlota y sus hijos estaban en la unidad de cuidados intensivos de un hospital. En un estado delicado, habían tenido un accidente en la carretera. Ángel no podía creerlo. Se vistió a toda prisa y corrió a buscar el auto pequeño para ir al hospital, pero se quedó frío al darse cuenta que solo estaba su camioneta. Cuando llegó al hospital, se encontró con sus padres, quienes le dijeron que habían recibido una llamada de Carlota diciéndoles que ella y los niños irían solos a visitarlos porque Ángel no podía y en ese momento escucharon como Carlota se quejaba de que el motor del auto se detuviera, seguido del sonido de un choque. Ángel estaba conmocionado y con un gran dolor en el pecho al entender qué había sucedido. Carlota no quiso esperar por él, por lo que se fue sola en el auto pequeño y éste falló en la mitad de la autopista, ocasionando que otro auto los golpeara por detrás. Conmocionado y fuera de sí, Ángel arremetió contra los familiares de las personas que iban en el otro auto, amenazó con demandarlos e incluso intentó golpearlos, provocando que los presentes en la sala de espera grabaran esa lamentable escena. Unas horas después, el doctor de la unidad de cuidados intensivos les comunicó a ambas familias que lamentablemente nadie sobrevivió al accidente. Ángel y sus padres sintieron que su mundo se había roto en ese momento. Pero fue mucho peor para él, pues desde ese momento perdió la razón y poco a poco todo lo demás. La tristeza lo consumía como se consume una varita de incienso. La otra familia que había chocado el auto de Carlota también estaba muy dolida y pidió una cifra astronómica de dinero por indemnización, pues al enterarse de quién era Ángel decidieron dejarlo en la ruina. Utilizaron el video de las amenazas que había vociferado Ángel en el hospital como evidencia de agresión ante la fiscalía, quien dio el fallo a favor de ellos obteniendo esa poderosa suma. En cuanto al trabajo, Ángel ya no se sentía tan a gusto en él. Ya no podía trabajar igual que antes, pues no le encontraba el gusto. Comenzó a tener alucinaciones e insomnio y fue de psicólogo en psicólogo. Pero eso no era lo peor. Sin Ángel al frente de sus viñedos, las cosas ya no se manejaban igual, por lo que empezaron a tener problemas y bajas en la producción, lo que se tradujo en malas cosechas y problemas económicos para el viñedo y sus trabajadores. Ángel trató de refugiarse y buscar apoyo en Ana, pero ésta había perdido el interés en mantener una relación con él, desde que los socios empresariales habían incapacitado a Ángel y lo sacaron de todo aquello que tuviera relación con la administración de la empresa, dejándole solo una pequeña pensión mensual. Vendió su casa, su auto y sus bienes. Se mudó nuevamente con sus padres, pero ellos ya eran mayores y casi no podían controlar sus ataques de ira cuando tomaba alcohol. Finalmente, Ángel Campos, el acaudalado hombre de negocios, lo perdió todo el día que había perdido a su familia. Cayó en el vicio de la bebida y ya no pudo volver a retomar las riendas de su vida. Lamentaba profundamente no haberle dedicado más tiempo a su familia, no haber delegado tareas a sus hombres de confianza, no haberse sentado más tardes junto a sus hijos a soñar con el futuro y todo lo que hubieran podido hacer al viajar por el mundo. Pensaba en Carlota y le corroía el alma no haberle dedicado el tiempo que ella se merecía, no haber tenido más salidas de pareja y darse los gustos que podían pagar en aquellos momentos. Se había convertido en un vagabundo que ya no tenía hogar ni familia a la cual regresar y pasaba sus días de casa en casa lamentando no haberle dedicado su tiempo a lo más importante su familia. Gracias por visitarnos si te ha gustado el video dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima. ¡Gracias!